a dónde iba a correr porque me está usted privando de que la gente bonita los caballeros de ana sensacional mujer tan hermosa gracias una vuelta por favor despacito despacito de regreso a regreso donde vive en el prado salud a todo su barrio el prado entonces de veras que ahí hay mucha seguridad así si no hay mucha seguridad en el prado más adelante también a mucha seguridad si hay seguridad y de seguro se agarran de moquete los las parejas de seguro que esté rojo tan cierto hay mucho más cierto saludo para toda la gente de allá del prado nomás era yo estaba bromeando oye mi tremenda chacha a ver muchachona qué canción te gusta más de la música grupera la del bebeto la del bebeto si te quisieras que nosotros te pusiéramos una canción sería el bebeto y cuál sería lo legal lo legal yo no le dije nada verdad no no ni le gritaron de aquel lado no legal oye una última pregunta tiene novio soy casada casada de cómo sea el marido israel vámonos por mándale un besote a tu ser aunque no vino a acompañarme lo mandé a trabajar y me vine yo qué rico verdad qué rico se va a hacer por trabajar mucho ese muchacho y aparte y tú te viniste claro con mi familia qué rico se va a hacer ese muchacho trabajando mucho vámonos con más aquí en 3 grupero 3 grupero en canal 3 tu canal en canal 3 tu canal